Hola amigos, muy bienvenidos a mi canal. Soy Maca Borques y hoy día hablaremos de trekking. Pero antes de iniciar, por favor, me invito a suscribirse a mi canal, por acá abajo o por acá, y a seguirme en mis redes sociales que se les dejo en el primer comentario. Así que ahora sí que iniciamos. Vamos a iniciar, amigos, con la definición de lo que es trekking. Trekking en Chile. Trekking en Chile es caminar por senderos, es caminar por la naturaleza, por la montaña, por el desierto, por cualquier tipo de terreno. Eso es trekking, simplemente caminar. Para otros países del mundo, el trekking no solamente es caminar, sino que también es caminar y quedarse a dormir por una o más noches. Trekking, que es caminar para los chilenos, simplemente caminar por el día, en otros lugares del mundo se le llama hiking, y en español sería senderismo. Entonces, para seguir este video, definiremos trekking como solamente caminar, y será lo mismo a hiking y a senderismo, y a trekking de otros lugares. O sea, trekking para nosotros será caminar, incluso quedándose a dormir. Ya teniendo claro esto, empezaremos viendo qué necesitamos para iniciar la práctica de esta hermosa disciplina deportiva. Primero, una de las cosas más importantes, nuestra condición física. El trekking es apto para todo tipo de personas, desde niños hasta adultos mayores. Solamente está limitado por su condición física en los distintos niveles de dificultad que puedan tener los senderos. En NRTV de Portaventura, tenemos nivelados los senderos desde principiante hasta avanzado. Y desde ahí vamos desenvolviendo a nuestros socios para que se vayan iniciando o vayan evolucionando también desde principiante hasta avanzado, con un programa totalmente adecuado a las necesidades de cada condición física. Segundo, ¿qué más necesitamos dentro de las cosas primordiales que debe tener una persona antes de iniciarse en la práctica de senderismo? Son unos buenos zapatos. Los zapatos serán primordiales para prevenir lesiones. Entonces, zapatos de trekking, que tengan un buen agarre, ojalá de caña media, caña media alta. Si tienes más experiencia, caña baja, zapatillas de trekking, si es que estás corriendo ya. Pero nunca usar zapatillas lisas en senderos. Zapatillas de running, adiós. Zapatillas de skate, adiós. De calle, las North Star, ni se les ocurra ir a hacer un sendero con ese tipo de zapatillas. Y las zapatillas más inusuales que he visto en los senderos, por favor, hombres, los chuteadores son para jugar fútbol o baby fútbol. Especialmente esos, porque he visto muchos hombres en los senderos ocupando zapatillas de baby fútbol o futsal, como se le llama. Eso es error. No. Si ustedes van a hacer un sendero con ese tipo de indumentaria, se van a arriesgar por parte baja a una luxación o fractura. Así que, a minimizar riesgo antes de iniciar un sendero. Y la práctica del senderismo. Lo segundo importante es caminar con la ropa adecuada. Olvídense, si es que van a hacer trekking, del algodón. Olvídense del algodón. No usen poleras con algodón, pantalones con algodón, calcetines con algodón. Nada de eso. Ojalá todo de poliéster y transpirable. Y ojalá que la ropa sea con protección UV. Eso es lo segundo. Tercero, importantísimo. Bastones de trekking. Algunos piensan que los bastones de trekking les incomodan para caminar. Sin embargo, si ustedes empiezan desde el inicio a ocupar bastones, después se les va a hacer mucho más fácil ocuparlos en la marcha. Tanto para subir o como para bajar. Así que amigos, no olviden sus bastones cada vez que salen a hacer trekking. Y no me digan, me sirve, me han preguntado muchos, ¿me sirve uno? No, tienen que ser los dos. Con los dos te das equilibrio. Los bastones reducen en un 50% el impacto en las rodillas. Y te ayudan a mitigar todo lo que es la fatiga y distribuir bien el peso. Así que siempre lleva los bastones en la mochila. Y además son de muy buena ayuda en el momento de una emergencia. Porque con los bastones y algo de ropa puedes hacer una camilla improvisada. Ese es un dato. Otro punto. Necesitan tener un sistema de hidratación eficiente. Que vaya en una mochila de al menos 20 o 30 litros. Más adelante haríamos un video explicando cada uno de estos detalles. Qué zapatos elegir. Cómo usar los bastones de trekking. Qué mochila usar. Etcétera. Pero la mochila para empezar a caminar desde media jornada. Sobre los 20 litros y hasta los 30 litros. No más de eso. Donde puedan llevar ojalá una bolsa de hidratación. Que en promedio son de 2 litros de agua para hidratar. Nunca coloquen isotónica a la bolsa de hidratación. Pues les generará, si es que no la lavan bien, hongos. Y en la manguerita también. Así que solamente con agua. Además de los 2 litros de agua. Recomiendo llevar siempre una isotónica. De respaldo. También la alimentación. Es muy importante preocuparnos de la alimentación. Cuando vamos a hacer trekking. Sobre todo para prevenir la fatiga. Frutos secos. Plátano. Manzana. Sobre todo si son salidas cortas. No necesitan más que. Un huevo duro quizás. Un plátano. Frutos secos. Y algún snack para picar. Si van a hacer. Rutas más largas. Ahí ya la alimentación cambia. También. Próximamente en otro video. Otra de las cosas más importantes. Igual. Es la seguridad. Al salir a hacer trekking. Tratar siempre de llevar un silbato. Dentro de nuestros elementos de seguridad. El botiquín. Ibuprofeno. Suero fisiológico. Algunas vendas. Y otros productos más. Que en otro video también. Nos extenderemos más. Voy a ver. Que más se me olvida. Dentro de mi recordatorio. Veamos. Veamos. Que hasta ahora. Hemos descubierto gran parte. De lo que se necesita. Para empezar a hacer trekking. Ya hablamos sobre los zapatos. Hablamos sobre el botiquín. Y los elementos de seguridad. La hidratación. La mochila. La ropa cómoda. También hablamos yo. Ya. Los lentes de sol. Si salimos a caminar. Sobre todo en altura. Necesitamos proteger nuestros ojos. Porque vamos a estar expuestos. A más rayos UV. Así que. Siempre con lentes de sol. El otro elemento importante. Es el sombrero. Lo mismo. Con factor. Con protección UV también. Y lo otro muy importante. Que se me había escapado. El bloqueador solar. Aplicar abundantemente. En las zonas del cuerpo. Sobre todo en las orejas. Que a mí me ha pasado. Me he descuidado. Y me han salido ampollas al otro día. El cuello. Los brazos. Y no olviden de echarse bloqueador en las manos. Es muy importante. Son los descuidos que uno aprende ya cuando tiene más experiencia en esto. Manos, orejas, cuello. Siempre abundante. Cada dos horas. Brazos. Que quede blanco el brazo. Todas las zonas blancas. Total. Esa capa después se absorbe. Y queda. Pero la protección al 100%. Y en algunos casos. Repelente de mosquitos. Esos son todos los implementos básicos. Que necesitan para hacer tracking. Se los dejo. Toda una lista. Donde los pueden encontrar en nuestra tienda. RTB Tienda. Nuestra dirección es. www.rtb-tienda.cl Hacemos entregas a todo Chile. Así que empiecen a hacer sus pedidos. Y salgan muy protegidos. A la montaña. A los bosques. Al desierto. Donde quieran. Y no olviden mis consejos. Y si les gustó este video. Por favor suscribirse. Seguirme en mis redes sociales. Que se las dejo en el primer comentario. Y por favor colocarle dedito para arriba. Así que amigos. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias.